A través de su cuenta de Instagram, Chris Morena suele volcar su lado más sensible al recordar a Romina Jan, y en esta oportunidad emocionó a sus seguidores de la red social al compartir algunas de las fotos de su hija cuando era chica. —Puedo ver, puedo creer, puedo sentir que estás siempre —expresó Chris parte de la letra que ella misma escribió. —Lady Ro vuelve a dormir, todo el cielo es para ti, Lady Ro siempre estarás, en tu estrella de cristal. Comienza la conmovedora canción que Chris Morena le dedicó a su hija. Mira su emotivo video dedicado a Romina Jan. —Gracias por ver el video.